La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Me quedo, en serio. Yo los espero. ¿Seguro? Bueno, permiso. ¿Puedo? Vos andas, yo me quedo con mis amigos. Bueno, confía. Los voy a sacar a todos, ¿sí? Permiso. Gracias. A lo nuestro, vamos. Bueno, bueno. ¿En cuál arrancamos? A ver, ¿qué vos quieras, hermano? ¡Chiquis! ¡Dale! No te rindas, estoy con vos No te duermas, estoy con vos No te escondas, estoy con vos No te pierdas, me pierdo yo No queremos dolores ni tristezas Ni escondernos ni llenarnos de mentiras La esperanza es un camino día a día Poniendo el corazón como bandera Aún es posible que algo crezca Porque siempre hay ángeles que rielan El milagro de la vida está presente Lo que vale es que vos No estés ausente No te brindas, estoy con vos No te duermas, estoy con vos No te escondas, estoy con vos No te pierdas, me pierdo yo No te rindas, estoy con vos No te duermas, estoy con vos No te escondas, estoy con vos No te pierdas, me pierdo yo No te rindas, no te duermas No te escondas, no te pierdas No te calles, no te rindas No te escondas, no te duermas No te rindas, no te duermas No te escondas, no te pierdas No te calles, no te rindas Yo estoy con vos Nuestro Twitter no para de crecer Cada vez tenemos más seguidores que comentan Todo lo que sucede en Ups Y vos que estás esperando para unirte Aprovechaste el pequeño corte Ahora ya volvemos con mucho más aquí en Ups En la escuela de arte Todos sueñan con llegar a Broadway Pero no todos lograrán sus objetivos Rebeca, esto son Dance, dance, dance Solo en Ups Nos gusta lo mismo Hola amigos, bienvenidos a Un Nuevo Mundo Ups Hoy tenemos una visita muy pero muy especial Hoy nos viene a visitar una banda muy conocida en Latinoamérica ¿Qué estoy diciendo en Latinoamérica? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo es muy conocida en el mundo Esos son Reyes Un aplauso para Reyes Muy bien Muy contentos de estar aquí platicando con ustedes Ya de muy buen humor, con tanta energía Pues se contagia Su último álbum se llama Peligro Y cuéntenme un poco ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Pues bueno, consiste en canciones de todo tipo Canciones que van desde lo electrónico hasta lo 100% acústico Como la canción del video que están viendo aquí Creo en ti se llama Que es nuestro tercer corte de difusión Y bueno, pues nada Simplemente ha representado muchas cosas para nosotros Mucha satisfacción Todas ellas buenas Mucho riego porque también se baila mucho Y también es muy tranquilo Hay baladas y se baila pop El escenario en general es intensidad Hay momentos para todo Y las baladas se cantan tan despachito, tan apagadas Sí, en realidad el escenario es para eso Es para compartir la emoción y te lo alimenta el público ¿Qué diferencia hay entre este tour que vienen a presentar ahora Con respecto a los anteriores? Pues bueno, este tour es el mejor hasta ahorita Es el que mejor Sí, la verdad que sí Pero más importante es que creo que te experiencia que otros discos Claro, ya están más grandes Exactamente Más correteados Miren la cara, le dijiste, está más gratis No viejos ¿Pueden tocar una canción? Para toda la gente que mira a Ups Que va a cantar Rake en vivo Real life Muy bien, un aplauso para los chicos Bien, de gallina Gracias Bueno, no despedimos No despedimos Esto fue Mundo y Ups Recién empieza el día, Tefi, ¿vas a estar así? ¿Te parece que no tengo motivos? Dale, Gordo Así ya te dijimos que O sea, mandarte al frente fue lo mejor ¿Eh? Vamos Olvídense Vamos a ir por ahí Bueno, de todo bien, ¿eh? Por favor Chicos, chicos, vengan Venga, Gachos, miren Miren, listos Un hombre, señora Señorita, Felicita García Y yo quiero comentarle a toda la nación Y yo me meten preso por reclamar Por eso, ¿no? Hay que ir a la sentada Y brindarle nuestra solidaridad ¿Qué? ¿No? Obvio, obvio, sí Totalmente Ángeles del mundo ¿Tú lo sacaste? ¿Lo sacaste? ¿Salieron? Logré una audiencia con el juez de turno A ver, sigamos, sigamos No, mi amor ¿Por qué no vas a descansar un rato? Mil veces Te dijo que tiene que ir a descansar Sí, sí, vamos un rato, chica No, no, yo me quiero que algún usted Te vacías Descansás y volvemos Yo te llamo al falta Dale León El doctor te llamo Está bien, está bien Pero cualquier cosa me llaman, ¿eh? Obvio Sí, estoy haciendo un rato Vamos Dale, dale Anda, ya te la llamo Dale, dale Hola Hola ¿Qué pasa? ¿No podés dormir más? No, en realidad nunca dormí, pero Digo, bueno Las mamás Siempre madrugamos Ya estamos acostumbradas ¿No es cierto? Me desperté La cambié Leí de comer Todo lo que me faltaba Era el estado del papá Pero bueno, ya está O sea, te juro Que yo nunca pensé Que me iba a hacer una cosa así Yo siempre supe Que él estaba enamorado de Cielo Y que él ama Cielo Que yo era su plan B Pero mentirme Bueno, no sé por qué No sé por qué Pero estoy segura Que se debe querer morir, Nico Es un gran tipo Y lo sabés Sí, ya lo sé Sí, ya lo sé Por eso está todo bien Y está todo aclarado Y luego voy a ir superando Poco a poco Y gracias por bancarme acá Gracias Es un sol, de verdad Ahora, ¿por qué no viene a buscarnos? Porque yo le dejé una carta Y entre líneas Más a ver, no le puse Voy a estar en la de Salvador Voy a buscarme Bueno, está bien Pero ya va a venir Quedate tranquila ¿Qué hacés con eso? ¿Qué sos técnico vos? Eh, no No, bueno Es largo de explicar Pero Sí te puedo decir Que estoy intentando Encontrar a Juan Cruz ¿Juan Cruz? Mi hermano Sí, qué bueno Que ve esto ¿Lo inauguran hoy? Sí Sí, llegamos con todo ¿Viste? Pero Igual no Abrimos así nomás No vamos a hacer show Ni nada Porque ¿Por qué no? Y por lo de la mamá de Sheka Viste que está presa ¿No querés que lo vayamos a ver? Después entre todos los chicos Te podemos ayudar Y terminás más rápido No, no sé si da No Digo, no sé Yo soy nueva Y es algo de ellos De los chicos ¿Lo decís? Sí, ¿por qué no? Sí ¿Me acompañás? Sí Ah, güey Mirá qué lindo Se van para arriba Che Ah, hey Camiendo de tema ¿Se enteraron lo que le pasó a Sheka? Pobrecito Sí Ay, lo de Nico y Cielo Que están presos Un arroz Detenidos Vos la tenés re clara con eso, ¿no? Jefi, por favor No pelees, ¿eh? Digo, ¿no les parece Que tendríamos que ir Estar con ellos Ayudarlos Por si necesitan algo, digo No, no sé si ya Justo le estaba diciendo a Simón Que estoy terminando De acomodar el bar Para dejar todo listo Vale, pero escuchame una cosa En este momento Es mucho más importante Lo de Sheka que el bar Claro Claro Sí ¿Y si cantamos en la sentada? Eso va a traer a la prensa Y lo que necesita esta causa Es un golpe mediático Que lo lleva ahí arriba Y todo el mundo se entere O sea, yo lo sé por papá Las campañas políticas Todo eso Vamos, dale Perdoname que te pregunte esto Justo ahora Pero ¿Cómo hiciste Pratt con esa gente? Una locura La verdad lo que hizo Una locura Yo estaba desesperada Se ve que vos no Me parece que no es el momento Para que me eches en cara a las cosas Gracias a esa locura Encontramos a nuestro hijo ¿O no? Ustedes toma una decisión Para jugársela A veces hay que jugarse Bueno, a veces uno se juega Y se equivoca Comete un error O va a ser una locura No jugársela de ser cobarde No, todo es blanco o negro Existen también los grises ¿No? ¿El juego los espera para declarar? Sí Gracias por usar mucha feria Están bárbaros Para mí es un placer Ay, ¿cómo está Valle Kitty? ¿No que sí? Sí, sí Estaba como loco Pensá que Barto Le sembró padre falso Así que imagínate Sí, Barto y la basura de Tina Sí, bueno ¿No tienen corazón esos dos? Sí, tienen No Sí, bueno, en el fondo Fondo tienen Chicos Lo que pasa es que a veces La gente Hace estropicios De los cuales después se arrepienten ¿Sí? No se van a arrepentir Si no tienen corazón No tienen alma Si son dos porquerías Barto y Tina Uno peor que el otro Bueno, a lo mejor es cierto A lo mejor No alcanza con arrepentirse A lo mejor Lo que hay que hacer Es confesar todo ¿No? Las culpas Las maldades A lo mejor hay que terminar Picando piedras ¿No? Sí Y bueno, Tina Ya está presa Si se deja No se crean, chicos ¿Eh? ¿Qué? ¿Para qué quieres decir? Ay, chicos Les quiero contar algo Hola Hola, ¿qué tal? Sí, pasa que acá El de hoy tiene Hola Hola a todos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, me alegro Porque nosotros estamos man Somos man Una banda exitosa En carisma Con mucho futuro Pero hoy Hoy estamos como Un simple amigo De un niño que sufre Un chico Expropiado No, no te la puedo creer Créelo Nacho es capaz de cualquier cosa Sí, y Tefi también Pero si Moni vale Valeria Valeria, Valeria Es una estúpida Que hace esto Para promocionarse, madre Echame un gato, gato Yo creo en eso Pero así no León, querido Esto es para La frecuencia del microondas Interfiere en la comunicación De Juan Cruz ¿Entendés? Eh, sí Sí, sí, sí Sí, entiendo perfecto Pero digo ¿Por qué no se llama Por teléfono Que es mucho más fácil? A ver, Valeria Si me llamara por teléfono Sería mucho más fácil De rastrear Sí, ¿y por qué no me rastrean Al que a mí? Digo, ¿por qué no viene Golpea a la puerta Y dice Gordi, perdóname Me equivoqué Ahí está Ahí está, vino Ahí está, vino Dejame 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 Sabía que ibas a venir A un Hola ¿Vos? Sí Vine a traerles Un mensaje de Juan Cruz Nada y todo por perder Si no me los voy a hacer Bueno Muchísimas gracias Gracias a ustedes Por venir Y bueno, gracias a vos Estás del otro lado De la pantalla siempre Que nos mirás Y apoyás nuestra causa La lucha de man Por la justicia Gracias Paisa ¿Y me viste? Que si te vi Asco me diste Pero ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿El plano fue muy corto? ¿Salí muy cachetón? ¿Qué pasó? Muchanta saliste ¿Cómo lo vas a usar a Yeka Para promocionar a los manes? ¿Será posible? Ya hace una vino Y diez como el No No, no, paisa O sea, entendiste cualquiera Yo la hice con la mejor Esto es para ayudar a Yequita Si querés ayudar a Yeka Habla con el pelado De mi suegro Y convencelo Para que lo libre a todos ¿Eh? ¡Ay, Yequita! No, no Pará, Cari Pero pará No, encima No dijiste a Yequita Yo soy León Son tigres si querés Todos Son tigres Bueno, no Igual te quería felicitar Por la copa Y por lo de tus papis También Ya vas a ver Qué van a salir pronto 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 ¿Querés que te preparo Una torta Para festejar? Gracias Y Le das, Yequita ¿Qué hacemos? La lustro Pintana ¿Qué querés? Mañarte O afeitarte Como quieras No, me estaba fijando Estoy jugadísimo Hoy Sí Che, qué loco, ¿no? Yo viví en la calle Y Vine a parar acá Y Encontré a mis viejos ¿Me querrás a mis viejas? ¿Qué decís, Yequita? No Lo digo porque Viste que Yo una vez le mandé una carta Y la verdie Porque Pensé que Fue ella la que me robó De chicos Por eso Y pensar que nada Que ver Me la pusieron en cana De tanto buscarme Y yo La baleaba Por eso digo Bueno, pero vos no sabías nada Mirá, hay una cosa que sí, es verdad Y la tenés que saber Las madres Siempre Te perdonan ¿Vos decís? Sí Es igual Hay veces que Se ponen media hincha, viste Te ponen la espuma acá Y algo te va a decir, obviamente Leoncito, no te manches No te afeitas ahí en la nariz Bueno, está bien Y si te jodía Que te digan nene Empecé a acostumbrarte Porque te va a decir Bebito, vení, bebito No, bueno, está bien Está bien Pero Prefiero ser el bebé de mamá Y no No tu nene Gilazo ¿Y qué? ¿Te vas a ir a vivir con ellos? No Supongo que Que sí, pero Me va a costar irme de acá Ustedes son mi familia Che, que nosotros siempre Vamos a ser tu familia Eso sí, ahora te vamos a tener que Que compartir con tus hobbies Pero Nosotros somos tu familia Te quiero mucho Yo también te quiero Son como mi hermano mayor Juan Cruz agradece el interés que tienen por conocerlo Pero quiere que sepan que solo lo van a conocer si él quiere Me perdí, que es un trabalengua Yo no tenía ganas de conocerlo hasta que empezó a enfermarme la cabeza ¿Qué es lo que está buscando? Que conozcan su misión Su trabajo Mira, si su trabajo es meterse en la cabeza de la gente Para que cometa delitos No tengo ganas de conocerlo Salvador, estás equivocado Igual que te habló a vos O a Tiago, me habló a mí ¿Sabés cuál es la diferencia? ¿Cuál? Que yo lo supe escuchar Y te taraste Me comprometí con su causa, Malvina Ustedes se tienen que abrir Y cuando lo hagan Él se les va a presentar ¿O sea, quién es? ¿Dios este tipo? Algo parecido Perdón, ¿y por qué no me llamas Si soy su hermana? Sos su hermana Pero no estás lista para escucharlo Y vos ni lo intentes con ese aparato Lo único que vas a lograr Es quemarte Franca Decirle que yo sí lo quiero ver Ya lo sabe, Malvina Resumiendo Usted dice que se infiltró En una banda que robaba bebés Para poder dar con el paradero De su hijo robado Entabuada, sí Y dice que el comisario De esta seccional la extorsionó Para que no hablara Y se autoculpara Del robo de este menor Yeka Exacto El comisario es parte de la banda Está más que claro ¿Y ustedes tienen prueba de eso? El ADN es la prueba Señor juez Señor, a ver Si usted se pone a pensar Es casi estúpido Que ella se quiera robar A su propio hijo Piénselo, es ilógico Ustedes pretenden Que tome un ADN Como prueba Realizado sin permiso judicial Por alguien que ni siquiera Terminó el secundario No, no, no Disculpe No, no, disculpe Yo no le voy a permitir eso Yo sé mucho más de medicina Que cualquier doctorcito Perdón Perdón Perdón, perdón ¿Por qué no le hace caso Hace el ADN Y se va a dar cuenta Que tiene razón Y yo Las decisiones en mi juzgado Las tomo yo Y hasta que no se aclaren los hechos Quedan todos detenidos No, no, no No estás entendiendo Lo que está pasando No, no, no No, no Maldía para empezar A comerme las uñas Novedades Bueno, tranquilo Ya van a salir de la sombra Sí, dale que sí Tenemos ese ánimo Sí, sí Permiso, permiso Ay, en serio Por favor, decíle a tu hijo Que le meta por algo Sí, está para eso Tranquilo ¿En serio? Sí, sí, ahora va Soy león, ¿eh? No, Sheka Llévenselo ya Doctor Férez Salsamendi Sí, ¿usted quién es? Doctor Larguía Juez de lo correccional Dibere inmediatamente a estas personas Pero doctor La señora está sospechada Sé de qué está sospechada Esta señora Y las otras tres personas Leí muy claramente El expediente Y está clarísimo Que son inocentes Los culpables están sueltos Y usted está tardando En ordenar la detención Pero doctor Las pruebas inmediatamente Dibere a estas personas Y dé la orden de detención De los verdaderos delincuentes Larguía Un camino sin final Que te lleva a la verdad Tiene mil flores y piedras que cruzar Algún día es el lugar Sé que tu alma encontrará Y el secreto al fin sabrás Y es amar El abismo cruzarás Por un puente de cristal Y los ángeles en sus alas Y los ángeles en sus alas te darán Y por fin comprenderás Cómo es la libertad Cuando el universo Puedas alcanzar Para mirar Estoy listo Para sufrir Estoy listo Para sufrir Estoy listo Y para amar Estoy listo para ir Hay que aprender Hay que aprender Hay que aprender a compartir Los sueños que hay en ti Estoy listo junto a ti Todos vamos a llegar Y juntos caminar Ya estamos dos a ver Ya estamos dos a ver Si confías en tu ilusión Te regalo el corazón Solo hay que poner el alma y la pasión Para que ellos nos saca Juntos vamos a lograr Que los sueños se hagan pronto realidad Para mirar Estoy listo Para sufrir Estoy listo Para sentir Estoy listo Para mirar Estoy listo Para mirar Todos vamos a llegar Y juntos caminar Ya estamos dos a ver Ya estamos todos a ver Cuidado paisa En serio me vas a quebrir Una foto No voy a poder poner al polo, en serio. Despacio, gaucho. ¿Dónde estamos? Ahí está. ¿Estás bien? Ya llegamos. ¿Y esto? ¿Te gusta? Lo hice yo solita. Para mi héroe. ¿Y todo eso qué? Para festejar. Hacía falta un lugar con un poco más de intimidad. En el hogar. Yo le digo rinconcito de luz. ¿Qué te parece? Igual, bueno, me falta, me falta por acá, ¿no? Un hombre hecho y derecho que me dé una mano con todo. Ya entendí, picarona. Voy entendiendo, o sea, yo me porté bien y me querés premiar con este rinconcito de luz. Claro, y por eso es la pintura. Claro. Ojo, no quiero meter la pata otra vez. Así que, a ver. ¿Vos querés estar conmigo? ¿Pero estar conmigo? Sí, babuchito. Ah, bueno. Ok. Me lo hice. De una y ya está, ¿eh? Bueno, bueno, vos andá entrando en calor, con el chorizo en grasas que yo por acá busco. Te traje unos pistachitos que me traje del campo, una jip, pasito de mermelada, para lo que te guste, ¿eh? ¿Qué haces? Inauguramos tu rinconcito de luz. ¿Sos un degenerado? ¡Caucho, asqueroso! ¡Váse los pantalones! ¡Tú, vas, tú, vas! ¡Pará un poco! ¿Qué querés que haga? Si vos me decís que querés estar conmigo, que Dios va a salvar. ¿Tú viste los pantalones, chico? ¡Se me ve todo! ¡Pero por favor! ¡Pará el muazo! John Cross, John Cross, soy yo, Malvina. Quiero conocerte, Gordi, quiero que nos encontremos de alguna manera. No sé cómo hacer, ¿me escuchás? ¡Ay! ¡Ay, me muero muerta! ¡Qué rapidez! ¡Hermano! ¡Al fin aparecí! ¡Al fin apareciste! Sí, ¿se puede? ¿Qué, qué? ¿Se puede qué? ¿Pedirme disculpas? No, no se puede. No, seguramente viniste a ver a Hopi, ¿no es cierto? ¡Hopi, bajá! ¡Itari! Yo te voy a hacer una lista para el verdulero, porque hago todo el tiempo las cosas sola para bailar, ¿no es cierto? Como soy sola. Podemos hablar. No, ya es tarde, espérale. Ya es tarde. No, no es tarde, no es tarde. Si yo no vine antes fue porque estaba con el tema de Yeka. Yo necesito... Sí, me enteré. Me enteré de lo de Yeka. Por tele me enteré porque vos no me contaste. Quedate tranquilo, no te aplicas porque ya hablé con Yeki. ¿Eh? Hopi, Stari, come on, baby. Baja. Estás súper cansada porque te extraño y duerme todo el día. Mira, yo necesito... Nada, nada. Yo necesito... Yo necesito que no hablemos, ¿sabes? Porque está todo aclarado. Ya sé que soy tu plan B, soy, seré y fui tu plan B. Así que volvete con tu plan A y de paso, ¿sabes qué? No, no. ¿Eh? ¿Qué? Dale la lista al verdulero, ¿eh? Tachito, el de la esquina, por favor. Andate, no quiero hablar. No quiero hablar, Nicolás. Un kilo de la chuga. Una nota. No. No, seguramente me dice que no me quiere ver nunca más en mi vida. No estoy preparada para leer esto. No. No. No, no puedo. ¡Pausador! ¿Panqué? ¿Qué es eso? Un día más, otro día odio. No puede ser esto. Es tu culpa. Es tu culpa. Te expresás mal. Me hacés confundir a mí. ¿Qué querés que hagas? Bueno, no por eso. Hasta que no hablamos el mismo idioma, olvidate que existo, Gaucho. Pero, eh, ¿por qué? Eh, bueno, a veces la calefacción acá no anda. No, no, disculpálo por la piel viva, ¿eh? Ay, lo felicito, lo felicito por lo suyo que... Dale, Gaucho, vení, pa. Ven, ven, pa' acá. Ven acá, acá. ¿Qué tal? Bueno, mamá, ahí está el baño. Ahora si no te traes todas las gilazas, así te podés bañar. Las cosas, digo. Más las gilazas. No, no viste el aula, ¿no? No. Es acá. Este es el aula. Acá nos dan clases. Y antes, bueno, antes Barto y Justina nos hacían laburar. Los que te mintieron en ese quilombo, viste. Nos hacían hacer muñecas. No, pero ya está, ya pasó. Fue un embole, pero... ¿Qué pasó? Ya pasó. Ya está. ¿Qué pasó? Che, loco, al final no les puedo contar nada. Vos y papá cada vez que le digo algo, pum, lloran. Perdón. Ay, perdón, perdón, perdón. Se me arrebatan los escalopes, permiso. No, ojo. Por ahí pensá que estamos un poco rayados. Si no, le errás. Nah, somos todos buenos acá. No normales. Pero bueno. ¿Querés ver mi cuarto? Sí. Dale, vamos. Dale, tronco. ¿Qué querés? ¿Podemos terminar con las peleitas de una vez por todas? Y bueno, si vos terminás con los palos... Mi amor, no entendés vos. No son palos. Yo te digo las cosas como son. Vos cada dos por tres te mandás una. Primero Gabo. Después César que te escribía cosas. Ahora los mando. Basta, callate. Ya está. Basta, basta. ¿Podemos hablar bien? No, mamá. Ni vos ni nadie está conmigo. Estoy con vos, si querés. ¿Qué haces, idiota? ¿Me estabas espiando? No, no. Pasaba y te escuché. No estás sola, linda. A mí no me estereques, ¿eh? Y obvio que no estoy sola. Tengo a miles conmigo. Sí, seguro. ¿Qué? ¿Me vas a decir que no tengo amigos? Esos no son tus amigos. Son cualquiera. Ah, pero serio. Porque vos sos un amigazo divino, ¿no? Valera, no podés ser tan cabezadura. ¿Sos cabezadura, nene? Sos un caladura. Te la das de amiguito y sos flor de turrito. Era, Tefi. Era. Y vos también podés cambiar. Así no te quedás sola. No estoy sola y dejá de darme consejos, ¿ok? Que la yunta, que los celos. ¿Qué manera de romper? Valera, te digo las cosas porque te quiero. Si me querés, no me rompes. Siempre soy la guacha. ¿Por qué no le decís algo a tus amigas que siempre gustan la guacha? ¿Por qué no le decís algo a tus amigas que siempre gustan la guacha? ¿Por qué no le decís hacer la guerra, vos? Porque son unas perras. Si no te gusta como soy, ¿sabés qué? Me voy. Tanto estar con los mantos parece ser satisfactorio. No, mi compara con esa escopeta. Te rompo la jeta. ¿Me escuchaste? ¿Qué es la escopeta, gorda, naceta? Ah, gorda, te voy a dejar la trompa, nena. ¡A mí! ¡Cacho! ¡Cacho, cacho, cacho, cacho! ¡Para, para, para, para! ¡Paren, para, para, para! Con esa lengua filosa pueden hacer otra cosa. Bueno, este dibujo lo hice en la yeca. Encontré unos marcadores en la basura. Soñaba que a un día los iba a encontrar por eso. Pará, pará. Si te vas a emocionar, no te muestran más nada, mamá. Sos tan hermoso. Vamos a salir a vos, pero con un poquito de menos ruido. Permiso. Señora, le traigo un regalo. Muchas gracias, hermosa. ¿Qué es? Fue una idea de Cristóbal. Grabamos algunas cositas para que conozca mejor a su hijo. Muchas gracias. De nada. ¿Lo vamos? Sí. No, no, no deberíamos esperar a papá. ¿Qué? Esperar a... Es raro, ¿no? Para vos también. Sí. Sí, claro. Yo nunca le dije a nadie, ni mamá ni papá. Bueno, creo que podemos verlo nosotros y después lo vemos de nuevo con papá, ¿querés? Vale. Estimados padres de Leóncito, o sea, Yeka. Bueno, yo conocí a Yeka. Bueno, a ver, ¿qué les puedo decir de Yeka? No va a hacer reír, no va a hacer enojar, pero sobre todas las cosas le va a traer felicidad. Es un buen chico. Cuídalo que es mi hermano menor. Te quiero mucho, Yeka. León es, como decirlo, es el cuerito de la canilla. Es el revoque de la pared. Es, a veces es un poco molesto, ¿no? Pero lo amamos. Y es lo más. Bueno, lo que Mar quiso decir es que León es muy importante para nosotros. Sí. Y yo en lo personal quiero decirle que sepa que... No, no me debería de que se fuera. Pero para no estamos peleados vos y yo. Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien, pero esto es por León. Eh, gatos. Posta, el pib es de oro. Así que cuídelo mucho. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Te acordás? No. Es Sabri, la prima de Úrsula. Caño, ¿no? Uy, ¿cómo estás? Pero... Preparate porque esta noche la rompés. ¿Puedes decir? Que rompés encordado, ¿eh? Sí. El niño volea. Sigan, yo ya terminaba. Ya me iba. Eh, no. No, mejor hablen ustedes. Tienen cosas para hablar. No, te voy a... Pasa, si no querés, no hablamos. Está todo bien. No, no es que no quiero. No me quiero pelear. Y sé que si revolvemos el pasado... Que yo reaccioné mal, pero vos tiraste cualquiera, Mar. O sea que todo fue mi culpa. No, todo no, pero me fuiste por atrás. ¡Ya te expliqué, Simón, por qué fui por atrás! ¡Bueno, no me grité, Mar! ¡No me gusta que me grité! ¡No, vos! Bajá el tono porque tengo un gran polas muelas, ¿eh? ¿Dónde salió? No, tranquila. Está todo bien acá. Está... ¿Qué hace acá? ¿Qué? Y no, lo que pasa es que yo paseaba por el barrio y vine a controlar. Déjame pasar. ¿Cuáles son tus intenciones con la nena? Se va la segunda, ¿eh? Vamos con Podemos. Chica. Bueno, el nombre de la liga de chiquis, integrada por Luz, Ali, Monito y quien les habla, les pido que una vez por semana nos dejen ir a dormir a su casa con Chica. Y que podamos morfar bolosilas. Eso lo dice Monito. No pa' que un video, no es mejor en persona. No, yo voy y le hablo, ¿eh? No, pues yo le cuento a la mamá cómo lloró Chiquita el día que la metieron presa. Está abajo de la mesa, todo hecho un pollito mojado. Ah, sí, sí, Doña, que usted una vez, si lo vea alguna vez abajo de la mesa, es que anda en medio de capa caída, ¿vio? Le tiene que dar un sanguchito muchos veces y queda chichón muy Chiquita, ¿eh? Es divino y decir que sos chiquito, Chica. Porque si no serían mis suegros. Eh, posta. Lo dice, lo dice, lo dice. Joder, siempre te ando tiros. ¿La conozco? No, pero me vas a conocer. No, digo, que si sigue gritando, yo le tengo que labrar un acta por ruidos molestos, ¿eh? No, obvio, es lo que corresponde, pero no va a gritar más el payecito, ¿no? Bueno, menos mal, menos mal. A ver un poco. Decime una cosa, ¿te vino a hablar tu entrenador? ¿Para? ¿Cómo para? Lo tiene que hacer. Él no puede seguir ocultándote. Pero digo, ocultando las técnicas de boxeo que le enseñó su padre, ¿no? No, no. Ay, bueno, va a ser mejor que me vaya. Sí, porque esto está todo en orden. Todo en orden. ¿Vos? Es mejor que le pongas el cepo a la cremallera, porque eso te voy a cajonear. ¿Me entendés? Sí. Bueno. Ay, qué cosita. Chao. Ay. ¿Taluda quiere pasar un mío? Por la duda es ponerle cepo a la cremallera. La tercera es la vencida. Bueno. Em. Yica. Perdón. 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 Bueno, ragen todo. Ragen todo. Ragen todo. La larga. Quiero que estén afuera. León. León es un grosso. El amigo de fierro. Un hermano que nunca te deja en banda. Y un pibe que soñó mucho con encontrarlos. No le falle. Él no le va a fallar. A ver si se va de boca, pero es re buen pibe. Se nota que te quieren mucho. Sí, ¿no? Sí, lo voy a extrañar. Va. Yo me voy a ir a vivir con ustedes, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Si querés. Si te parece bien. Sí. Así no vale. Qué bueno. Ah, sí. ¿Checa? Está con una mamá. Ah. Estaba eligiendo ropa Mercedes para hacer también. ¿Podemos hablar? ¿Y para qué querés hablar? Yo necesito hablarme. Parece que necesitamos los dos hablar. Que estaría bueno que... Que hablemos. Te escucho. Yo no tengo nada que decir. Yo no... Yo no quise lastimar a nadie. Yo... Dale, Nico. Sin vueltas, por favor. Está la mamá de Checa esperándome en el baño. Yo también esperé a una mujer durante mucho tiempo, pero... Parece que no tuve mucha suerte, ¿no? Créeme que no te culpo. Sé que también nos pasaron un montón de cosas, sobre todo... Desde que llegaste, pasaron muchas cosas. Raras. Cosas que no esperaba, ni... Yo no te quise lastimar, yo no quise lastimar a nadie. Yo... Yo te amo. Créeme que hoy te amo como también ayer y... No sé, no... Yo a Malvina la adoro. Y viendo cómo está la situación, me parece que lo más sensato es que yo esté con Malvina. Malvina es la más diva de las dos. Así que me parece bien tu decisión. ¿Querés? Tengo Malvina. Está bien. Eso. Eso, por mí, ¿puedo pasar? Sí, dale, dale, pasa. Sí, eh... ¿Puedo hablar con los dos? Eh... ¿Con los dos? ¿Qué? Sí, dale, dale. Eh, bueno, miren. Voy al grano, ¿eh? No quiero que me lloren nada, porque yo ya sé que tengo un chamullo tremendo, que soy un fuego... Bueno, ahí salía Nico. No, pará. Yo no soy tan chamullero. Sorry, chamullero. Pero sos un groso también. Y más y menos sos una fenómena. Porque lo que hicieron fue increíble. ¿Saben qué? Juntos. Juntos ustedes hacen las mejores cosas. En serio, les hablo. No les joda. Si yo hoy me voy a vivir con mis viejos... Y gracias a ustedes. ¿Qué? Pará, no. ¿Qué dijiste? Claro, está bien. Claro. Él se tiene que ir a vivir con sus papás. No, pero... ¿Por qué? Está bien, está bien. ¿A usted le jodió eso? No, no, está bien. ¿Todo liso? Sí, está bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien, Nico? Sí, está todo bien. Todo bien, todo bien. ¿Está todo bien? Sí, muy bien. No, no. Sí, está todo bien. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! Pero no todo. Es lo que parece. ¡Hey! Necesito que vayas a la oficina principal y entras al sistema de comunicaciones. Pero que no te vea nadie. Escúchame. Tienes que cerrar el satélite. Las comunicaciones deben cerrarse inmediatamente. Extraño. ¿Mamá? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? ¡No! ¡Ey! Oigan. Gracias a ti, acabamos de desaparecer de la faz de la Tierra. ¡Trump! Solo en You. ¡Nos gusta lo mismo! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! Bueno, bueno, es lo que hay. Ahora vamos a ver quién se anima a un duelo verbal. ¿Vamos? A ver, chicos. Vamos, ¿quién se anima? A ver. Muy bien. La parejita. ¿Ustedes son? El tronco y la gata. ¡Bravo! ¡Eso! La gata no ataca y se rescata. Es puro amague. La gata, la gata. ¡Ojo con esta gata! ¡Bien que se la aguanta! Y eso rima con atorranta. ¡Ja! El tronco a la gata la dejo muda. Y eso rima con cornuda. No desarpés o sale trompada. Y eso rima con medio tarada. ¡Para, para, para! Eche un chiste nada más, Valeria. Te dije que no era buena idea, Luca. ¿Te animás? Obvio. A mí me gusta la milanesa y a vos, flaquita, te hago hamburguesa. Si a vos te gustan las hamburguesas no me hagas falsas promesas. Yo te prometo el oro y el moro venía ahora y busca este tesoro. ¡Vamos! 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 Ojo con lo que haces con la nena! ¿Por que ya no es un trámite que sella uno después sella el otro? ¡Y vos! ¡Mírame cuando te hablo! La verdad que no sé que Pito tocas acá pero, ojito! ¡Ojito! Yo vine a ver. ¡Se había matafuegos! Sí, te demostralé. Sí. ¿Sabés, querida? Te traje una facturita para la inauguración del nuevo sector y además, mira, hay un jarabe para la tosta. Y también unos caramelitos de propóleo, ¿ves? Te vine a ver mi hijo. No, que... ¡Se me ven para atrás! No, que le pasó algo. No, no le pasó nada. Pero, ¿sabes? Yo ya no puedo cajonear este trámite. ¡Yo le tengo que dar curso! Sabía que venías para acá. ¿Qué te dijo? No, no, nada. Nada, pero... Aproveché el trámite. ¿Qué aprovechó? Está mal medicada, ¿viste? Así que me la llevo porque está... Vamos, vamos, mamá. Gracias por... Me vienen bien. No, de nada. Caramelo, chicos. Gracias. Hola. ¿Se puede paisar? ¡Volá de acá! ¡Hala! ¡Vá, afuera! ¡Vá, eso para afuera! Baja el pincel, hablemos bien, en serio. Rodillo. Bueno, eso. Eso. ¿Ves? Bájala, por favor. Yo quiero hablar tu mismo idioma, ¿entendés? No, vos no entendés nada, Gaucho. Enseñame. No me pongas cara de bebote. Pero si yo soy tu bebote, por favor. Oh, ves de chúcar, tierno, pasas vos. ¿Qué es chúcar? Malbicho. Bueno, pero mírame. Yo tengo cara de malbicho, ¿eh? Y a veces sí. Y a veces no. No, a veces no. A la cocina. Límpialo. Limpialo. Después se saca la pintura y no sale, si no. ¿Me ayudás? Aprendiste a hacer la cama al final, ¿eh? ¿Tu vieja? La cocina. Llamó papá, viene por acá. Sí. Decime, decime. Qué bueno esto, ¿no? Esto que está pasando está bueno. Está bueno. Estás contento, estás bien. Sí, sí, no. Nada más, la verdad. Se dio, ¿viste? Sí, no. Y por ahí, por ahí la casa queda cerca, ¿no? Sí, sí. Pero ¿por qué decís eso? Estamos cerca, estamos a pocas cuadras. Hay cosas que nos queremos ver, nos vemos, queremos llamarnos, tenemos los números. O sea, nos chiflamos y creo que nos vamos a poder escuchar porque no es lejos, es cerca. No, sí. Y por ahí, qué sé yo, por ahí no, qué sé, por ahí, viste, no extraño por ahí. No vas a extrañar nada, no, no, va a ser igual. O sea, no, ¿qué va a cambiar? Lo mismo. Menos gente. Es lo mismo. Olvidate del turno del baño, ahora es tuyo, el baño. Es lo mismo. Sí. ¿Vos? ¿Yo qué? No, no, sí. ¿Vos me vas a extrañar? Algo, sí, algo, sí, por ahí, un poco. ¿Vos? Sí. Por ahí el asado tuyo, que lo... Lo hace muy... Y... Te has extrañado mucho, la verdad. Mucho, mucho. Yo también, mucho. Mucho. Las charlas, el cheboli. Todo, todo. Pero estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy, ya sabes que estoy. ¿Eh? Tu amigo, tu viejo, como me quieras llamar, yo estoy. Yo estoy, ¿sí? Esta siempre va a ser tu cama. Siempre. Te quiero mucho. Yo más. Yo más, Inano. Yo más, creo. No, ya está, dale. Dale. Dale, disfruta. Disfruta esto. Dale, disfruta esto. Dale. Yo estoy feliz. Tenés que estar feliz. Dale. No te necesito. Dale. Dale. Puede mucho. 200,000. 00,00. 00,00. LENGAL. BELIA. SUW respecto. Lo. ¡Bien, chicos! Estuvo cool. Todas las semanas hay fiesta. En la que viene, torneo, ¿sí? Sí. Ah, buenísimo. Me late que vamos a venir. Chocolate, ¿eh? Obvio. ¡Exa! ¡Eso! ¡Chocolate! Bien. ¿Agua? Dale. ¿Todo bien por ahí? Mejor que nunca. ¿Te ayudo? No. Zarpado. Dame esto. Gracias. De nada. No me tenías en esto, ¿no? No, la verdad que no. Gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta? No. ¿Por qué me trajiste acá? ¿De onda? ¿Qué onda? Te di que estabas ahí sola y quise estar con vos. ¿Perdón? ¿Por lástima? ¿Qué? ¿Vos sos talado? Escuchame, yo no te necesito a vos, ni a vos, ni a nadie. Sos una coutufra. ¿Qué para acá? De final es por eso. ¿Sabés que hacés mucho esfuerzo para estar sola, vos? Vamos, vamos, mamá, vamos. No seas de bocada. Vamos de una vez. Hablá con mi nieta. Pero no, ya intenté hablar una vez y no, le dije, le inventé, que el viejo lo conocía, que sé yo, que sé cuánto, y que se olvidara de él, así que ya está. Cobarde, como tu padre. Pero, ¿por qué lo metés a papá ahora en esto? Pero, ¿por qué tanto miedo, hijo? Pero, no sé si es miedo. Es eso, y egoísmo. Yo quiero ser abuela. Mirá, yo estoy con ella, lo prefiero de esta manera, voy, estamos, hacemos guantes, pero como amigos, y está. ¿Listo? No a lugar, no está. ¿Qué querés que le diga, mamá? ¿Que soy un fracasado? ¿Que el padre es un borracho, que es un pobre tipo, que vive en una pensión de cuarta? No quiero eso. ¿Qué pasa? No, nada, nada, tractorcito, que la vieja a veces toma de más, ¿viste? Sobre todo café, y se pone un poco ansiosa. ¡Contale! ¿Qué cosa? Bueno, está bien, yo no voy a cajonear este trámite. Hablemos de tu papá. Te sigue gustando el mate cocido, ¿no? ¿Me gustaba? ¿No te gusta? No manzana. ¿Qué? Claro, manzana, que claro, ¿cómo no me va a gustar? Ah. Hablo raro, ¿no? Sos hermoso. Bueno, tanto. Yo, o sea, como que tengo un poco de su cara. ¿De qué? De, como que tengo miedo. Está muy bien que tengas miedo, hijo. ¿Sabes una cosa? Yo también tengo miedo. ¿Sí? Te juro, no puedo creer que estoy con vos. No puedo creer. Y yo con vos. Hola. ¿Te dieron la ropa? Sí, costó un poquito, pero al final me devolvieron todo. ¿Ya te vas? ¿Te vas atrañando? No, no, ni a palos. Lo del video fue porque justo me entró una basurita en el ojo. Es arisco al agua, no le gusta. Ah, se me va la fama, está bien. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿ya nos tomamos el palo? No, no, todavía no. Ahora tengo que ver dónde vamos a vivir. Tengo que buscar una casa, un departamento. Y eso, como mínimo, va a llevar un par de días. Claro. Abrilo. Nada, esto era un regalo que teníamos para vos justo antes que... ¿Lo abro? Sí, abrilo, abrilo. Dale, sí. Es fuerte. Otra llave. ¡Vá, vá, déjenme golpear! ¡Ya estoy! ¡Estoy, estoy, estoy! No estoy. Sí, estás, te vi. No, no estoy. Sí, estás. Marina, necesito hablar como basta. No te capes más. Listo. Me vas a escuchar. Bueno, hablas bajito. Si vas a hablar, hablas bajito porque está la vida durmiendo. Está bien, pero escucha. ¿Sabés qué? Dorme, dorme, dorme. Mejor no hables antes que lo escuchaba. Marina, por favor. ¿Qué? ¿Qué pasa? Marina, basta, basta. Basta, hablemos. ¿Basta qué? ¿Leíste la nota? ¿Qué nota? La nota que tenés acá. ¿Estoy con vos? Hola, gracias. Gracias. Haceme una palmarita en la espalda. Dale, falta que me des el pésame también. No lo necesito. No, Marina, estoy con vos de verdad. Estoy con vos. Quiero estar con vos. Te elijo. Quiero que intentemos. Quiero que estemos juntos los tres con nuestras hijas. Quiero que probemos. Yo estoy con vos. ¿Y vos? ¿Estás conmigo? Sí, yo... Estamos juntos, entonces yo estoy... Solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad, mi delirio, mi compás y mi... Quiero que te lo 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 que te lo